Bienvenido en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu, con la ovación de 85.000 espectadores. Tras firmar un contrato de cinco años, la estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, fue presentado en el prestigioso Estadio Madrileño, ante la mirada orgullosa de su nueva familia y con su nuevo dorsal 9 del Real Madrid. El delantero del equipo fue recibido por el presidente del club, Florentino Pérez, antes de dirigirse al estadio en español. ¡Guau! Es increíble estar aquí. ¡Increble! Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Es un empujón emocional para el jugador, después de un desempeño decepcionante en la Eurocopa y una temporada difícil con el Paris Saint-Germain, marcada por las tensiones en torno a la renovación de su contrato. Tras la victoria de España en la Eurocopa, el Real Madrid iniciará la liga en Mallorca el 17 de agosto. Ahora Mbappé intentará hacer realidad otro sueño, ganar una liga de campeones con el equipo campeón.